Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante volvemos con los tutoriales de medieval dynasty y hoy os voy a enseñar como dormir porque llega un momento en inglés hace de noche y si no tienes una casa, donde duermes y como lo haces pues en este tutorial te lo explico fácil fácil así que no pierdas ojo y suscríbete ¿Cómo dormir en medieval dynasty? bueno pues al principio del juego o al principio del juego o que estemos viajando por este mapa tan extenso ¿Qué puede ocurrir? pues que por ejemplo tengamos nuestra casa que no tenemos todavía porque estamos en el principio del juego por aquí y nosotros estamos aquí y de aquí a aquí pues se hace de noche y no nos da tiempo a llegar o yo que sé, imaginamos que cruzamos las montañas que están llenas de animales salvajes como bisontes, osos, lobos que nada más que nos vean nos van a atacar pues decidimos que mejor lo hacemos de día porque de esa forma pues podemos ver el blanco que queremos atacar ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? que no tenemos una tienda de campaña ni tenemos nada hay que dormir en algún sitio ¿Cómo podemos dormir en medieval dynasty? ¿Cómo podemos pasar la noche de una forma en la que no muramos en el intento ni estemos dando vueltas como tontos hasta que pase la hora y empiecen los primeros rayos de luz? bueno, pues tenemos la opción de que con la tecla Q del teclado nos vamos a muebles y decoraciones hogueras y aquí en hoguera sencilla en este momento no tenemos recursos porque necesitamos recoger 16 palos así que vamos a ponernos manos a la obra vamos a ver mira aquí tenemos palicos 16, ¿eh? recogemos 16 palicos venga, recoge no, aquí hay palos palo allí pam, pam y una vez que los tengamos pues ya veréis cómo montamos nuestro tinte de león uf eso sí os recomiendo que tengáis siempre en vuestra mochilita los palos recogidos antes de que se haga de noche porque después no vais a ver ni un pijo ¿cuántos palos llevo? ¿llevo 16 ya? sí, ya llevo 16 venga pues mirad, por ejemplo este parece un buen sitio para montar una hoguera así que nos vamos a ir aquí nos vamos a muebles y decoración nos vamos a hogueras nos vamos a la hoguera y hacemos así placa bien ahí tenemos nuestra hoguera ¿ahora qué? holandés pues nos acercamos le damos a la E pulsamos pum encendemos nuestra hoguera y ahora tenemos la opción de construir que en el caso de que tuviéramos por ejemplo carne porque hayamos cazado algo o pescado porque hayamos pescado algo pues podemos hacerlo al fuego oh, qué guay pero si no tenemos nada que hacer y lo que queremos realmente es dormir porque lo que queremos pues presionamos la tecla E y elegimos dormir hasta el día siguiente y magia nuevo día en medieval dynasty ya estamos aquí sí señor hemos pasado el día el fuego se ha apagado lo volvemos lo podemos volver a encender pero bueno el fuego ya está apagado y ahora lo que vamos a hacer es buscar un sitio donde dormir aquí y un conejo ahí enfrente haciendo el loco macho en fin espero que os haya gustado este pequeño tutorial y nos vemos en próximos tutoriales de medieval dynasty ¿cómo dormir en medieval dynasty? bueno pues al principio del juego o al principio del juego o que estemos viajando por este mapa tan extenso ¿qué puede ocurrir? pues que por ejemplo tengamos nuestra casa que no tenemos todavía porque estamos en el principio del juego por aquí y nosotros estamos aquí y de aquí a aquí pues se hace de noche y no nos da tiempo a llegar o yo que sé imaginaos que cruzamos las montañas que están llenas de animales salvajes como bisontes osos lobos que nada más que nos vean nos van a atacar pues decidimos que mejor lo hacemos de día porque de esa forma pues podemos ver el blanco que queremos atacar ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que no tenemos una tienda de campaña ni tenemos nada hay que dormir en algún sitio ¿cómo podemos dormir en medieval dynasty? ¿cómo podemos pasar la noche de una forma en la que no muramos en el intento ni estemos dando vueltas como tontos hasta que pase la hora y empiecen los primeros rayos de luz bueno pues tenemos la opción de que con la tecla Q del teclado nos vamos a muebles y decoraciones hogueras y aquí en hogueras sencilla en este momento no tenemos recursos porque necesitamos recoger 16 palos así que vamos a ponernos manos a la obra vamos a ver mira aquí tenemos palicos 16 ¿eh? recogemos 16 palicos venga recoge aquí no hay palos paro aquí y una vez que los tengamos pues ya veréis cómo montamos nuestro tinto de león uff eso sí os recomiendo que tengáis siempre en vuestra mochilita los palos recogidos antes de que se haga de noche porque después no vais a ver ni un pijo ¿cuántos palos llevo? ¿llevo 16 ya? sí, ya llevo 16 venga pues mirad por ejemplo este parece un buen sitio para montar una hoguera así que nos vamos a ir aquí nos vamos a muebles y decoración nos vamos a hogueras nos vamos a la hoguera y hacemos así placa bien ahí tenemos nuestra hoguera ¿ahora qué? holandés pues nos acercamos le damos a la E pulsamos pum encendemos nuestra hoguera y ahora tenemos la opción de construir que en el caso de que tuviéramos por ejemplo carne porque hayamos cazado algo o pescado porque hayamos pescado algo pues podemos hacerlo al fuego ¡oh! ¡qué guay! pero si no tenemos nada que cazar y lo que queremos realmente es dormir porque lo que queremos pues presionamos la tecla E y elegimos dormir hasta el día siguiente ¡y magia! nuevo día en medieval dynasty ya estamos aquí sí señor hemos pasado el día el fuego se ha apagado lo podemos volver a encender pero bueno el fuego ya está apagado y ahora lo que vamos a hacer es que buscar un sitio donde dormir aquí y un conejo ahí enfrente haciendo el loco macho en fin espero que os haya gustado este pequeño tutorial y nos vemos en próximos tutoriales de medieval dynasty bueno gente pues hasta aquí el tutorial de medieval dynasty ya sabemos cómo dormir sin recuperar vida pero al menos cómo dormir y pasar al día siguiente sin que nos maten ni sin estar perdidos por medio del bosque sin ver absolutamente nada que es una cosa muy importante en este juego y nada más si os gusta el contenido que te digo al canal lo que tienes que hacer es suscribirte si no estás suscrito como pinchando en mi careto que te va a aparecer aquí ¡PAM! además si quieres ver otro vídeo de medieval dynasty pues ahí lo tienes y por supuesto dejarme un comentario un pedazo de like y nos vemos aquí en el canal de la Andes Errante en próximos vídeos bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!